Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa saludable, este espacio de salud en su cala de cable. Vamos a tocar un tema a consecuencia de un hecho desgraciado que en esta época del año suele suceder, que es la intoxicación con monóxido de carbono y que, bueno, en Mar del Plata, aparentemente por un desperfecto de un calefón, fallecieron tres mujeres que vivían en un departamento y que, bueno, a consecuencia aparente, todavía no estaban las pericias hechas definitivamente, habría estado en un desperfecto y una pérdida en el calefón del departamento. Tener en cuenta que todo lo que sea calentar con braseros y todo ese tipo de instrumentos que se colocan en la casa, en donde hay una gran quema de distintos materiales y de eliminación del humo, ese humo, y no hay una buena ventilación, la casa está muy llarrada y hay muchas personas o hacinamiento, especialmente en estas épocas difíciles que nos tocan vivir económicamente, donde la marginalidad ha aumentado en forma extrema, la pobreza ha aumentado en forma extrema, donde aumentan las conexiones clandestinas, donde aumentan las conexiones por gente que no sabe lo que está haciendo, donde aumentan, ¿no es cierto?, los colocadores de instrumentos que son tremendamente peligrosos si se colocan de forma inadecuada, especialmente las instalaciones de gas. Pero bueno, como estamos en una crisis económica tremenda, cada uno se adapta y se ayorna a las situaciones como pueda. Y eso que hemos tenido un invierno hasta ahora bastante benévolo, bastante benévolo. Pero bueno, ¿qué hay que tener en cuenta primero? Todos los años, cuando está por empezar esta etapa del año, especialmente el invierno, el otoño, depende como venga, especialmente los días muy fríos, o si se avecinan ya los pronósticos de inviernos muy fríos y prolongados, hacer revisar por gente con experiencia todo lo que sea artefactos que tengan que ver con instalación de gas, calefón, carefactores, etcétera, que es muy importante tenerlos adecuadamente valorados y limpios y que tengan la autorización para que el funcionamiento sea el óptimo. Si no tienen la posibilidad de hacer ese tipo de valoración de su equipo, ya sea del calefón o del calefactor, bueno, tener la precaución siempre de tener algún grado de ventilación, una ventanita un poquito abierta, una ventilación que permita, aunque sea una corrida de aire, que atraviese una habitación, un dormitorio, un comedor, una cocina, ¿no es cierto?, y que permita mantener una limpieza del aire y el aire lo más puro posible. ¿Y por qué es peligroso esto? Y es peligroso porque el monóxido de carbono viene de la combustión, no tiene olor, no tiene color, como perfectamente lo explica aquí el gráfico, y no tiene sabor. Con lo cual pasa totalmente desapercibido y las personas pueden estar durmiendo o pueden estar en una habitación viendo televisión, leyendo el diario, jugando a la play, charlando en una reunión familiar. Algunas personas pueden sentir malestar general, falta de aire, pueden tener dolores de cabeza y en forma inexplicable, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, fatiga muscular, cansancio fácil, todas esas cosas tienen que hacer pensar en que probablemente pudiera haber algún artefacto con algún desperfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apagar todos los, cerrar todas las conexiones de gas de la casa y de los que estén cercanos a donde están las personas, abrir las puertas, dejar ventilar, y eso, si en el lapso de 15 a 20 minutos, media hora, esos síntomas persisten, bueno, consultar a una guardia, ¿no es cierto?, para que terminen de hacer la valoración. Por supuesto que esos síntomas pueden ser interpretados por otra cosa, porque ese dolor de cabeza se puede pensar en la presión arterial, en la debilidad y la falta de aire en un proceso respiratorio o en el contexto del COVID, en un proceso como una neumonía o lo que fuere. Es muy sencillo porque con el examen físico, en una persona besada, en la guardia, eso se descarta muy fácilmente, con el oxímetro de pulso, se puede medir a través de un análisis de sangre, la carboximoglobina, que es lo que desplaza el oxígeno del glóbulo rojo, lo ocupa y eso es lo que termina de intoxicar y producir todos estos cuadros neurológicos, respiratorios y musculares. Por supuesto que hoy por hoy se dispone de unos dispositivos, de unos aparatitos que se pueden tener en la casa y que a su vez están prendidos y que pueden medir los niveles de dióxido de carbono y cuando está saturado y hay poco oxígeno en el ambiente, suena una alarma y eso significa que hay que ventilar, que hay que abrir ventanas, ventilar o abrir puertas, ventilar y que haya menor cantidad de gente y menor cantidad de personas que estén en un espacio chiquito. Y aparte, no solo por eso, sino también por supuesto por el distanciamiento que debemos tener en el contexto de la pandemia. Pero esto, se consulta a la guardia, debe ser de rápido diagnóstico, porque el tratamiento es rápido y es muy efectivo, tiene que estar en la cabeza del médico de guardia, puede ser confundido con un accidente cerebroocular en curso, puede ser confundido con un proceso respiratorio en curso. Entonces, la experiencia del médico en la guardia también es muy importante para el tratamiento adecuado, que con una máscara de oxígeno muchas veces es suficiente. Y si eso no es así, y el grado de intoxicación es muy importante, hasta la utilización de una cámara hiperbárica para hacer un intercambio gaseoso y meter oxígeno a alta presión a través de la cámara hiperbárica, es otra alternativa terapéutica, acá en San Luis se dispone, es la única disponible en Cuyo, que está en la clínica de rehabilitación en la calle Ilía y Caseros. Así que, pero eso va a depender del adiestramiento y de la capacidad y de la avidez y la viveza del médico de guardia para poder entender y la interpretación de lo que el paciente les está contando y en el contexto que se produjeron los síntomas. Así que esto es un dato muy importante, haga revisar sus aparatos de gas por gente con experiencia, habilitada y que le dé la seguridad de dormir tranquilo y que su familia no corra riesgos innecesarios porque esto es una patología en donde puede terminar su vida. Y especialmente a la noche, cuando todos se van a dormir, se cierra todo, se cierra todo, 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 se deja prendidas los calefactores al máximo muchas veces, hay una pequeña pérdida y después tenemos tragedias que se pueden prevenir. Ténganlo muy en cuenta. Nos estamos viendo en el próximo programa. Ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. points del alegro y el Hollows. Ténganlo muy en cuenta. Así que va a parar el cándigo en cuenta. Lo conmigo en cuenta. Gracias.